La tanda de apagones que hoy sufren los cubanos podría extenderse por varias semanas. Rolando Nápoles con lo último de esta crisis. Adelante. Hola, sí, muchas gracias, Daniel. Les comento que la Unión Eléctrica en Cuba acaba de decir que hace unas 24 horas había un déficit de energía en la isla de unos 600 megawatts y que esta situación, por ejemplo, no iba a tener una mejoría en un corto plazo. Los cubanos sufrirán apagones por al menos otros 13 días más. Así lo pronosticó la estatal Unión Eléctrica en Cuba, que por segundo día consecutivo esta semana anunció que los cortes de electricidad son todo este martes, incluyendo toda la noche y también la madrugada. A las 1 y 50 de la madrugada en esta provincia teníamos afectados, excepto Bueyarriba. Y vayamos, todos los municipios estaban afectados. 72 circuitos afectados de los 92 circuitos apagables, 51.082 clientes afectados en la provincia. La situación más compleja y más tensa es en el horario, como decía, de la madrugada. Nosotros estamos proponiendo que si todos estamos de acuerdo a partir del lunes de la semana que viene, hacer rotaciones a partir de las 6 de la mañana, 10 de la noche, de 4 horas. Es decir que la rotación sería los mismos bloques, pero cada 4 horas, hoy son cada 3, y de 10 de la noche a 6 de la mañana, cada 2 horas la rotación. Tras un fin de semana de apagones, el régimen comenzó esta semana, con otra tanda de hasta 12 horas. Para este martes, el déficit, dice, es de más de 530 megawatts, cuando tiene 8 unidades de sus plantas eléctricas fuera de servicio, ya sea por roturas o mantenimiento. Hoy, según hemos planificado, se mantendrán las afectaciones en el día, también se mantendrán las afectaciones en el horario pico, se han tomado todas las medidas con el sector estatal para resucitir su demanda y su consumo, y nosotros le pedimos a la población implementar todas las medidas que sean posibles ahorros para disminuir la demanda eléctrica, sobre todo en el horario pico. Y por cierto, esperen nuestras emisiones de América Noticias a las 7 y a las 10 de la noche, testimonios e imágenes de cómo los cubanos tienen que inventar para poder sobrevivir cada noche calurosa en la isla, con otro apagón. Soy Rolando Nápoles, ahora regreso con más en América Noticias. Rolando Nápoles, ahora regreso con más en América Noticias. Rolando Nápoles, ahora regreso con más en América Noticias. Gracias.